¿Qué es lo que estamos haciendo en el servicio de ginecología del hospital Chestacov? Hemos tenido la oportunidad de empezar a hacer cirugías laparoscópicas de mayor complejidad. Nosotros hacíamos cirugías de baja complejidad, hacíamos quistes de ovario, hacíamos ligaduras tubarias, hacíamos cualquier tipo de cirugía en los anexos, que es en las trompas y en los ovarios, y ahora hemos podido, por la nueva tecnología que hemos adquirido, realizar cirugías sobre el útero, básicamente hacer histerectomías, que es sacar el útero cuando las circunstancias así lo requieren. Era un procedimiento que nosotros hicimos en una época acá en el Chestacov, lo hicimos hace más de 15 años y lo tuvimos que dejar de hacer porque teníamos problemas con la tecnología. Hoy que hemos adquirido nueva tecnología volvemos a hacerlo y nosotros ya esto en la parte privada lo venimos haciendo hace un tiempo largo y así que hoy para nosotros es una noticia más que importante porque tiene acceso todo el mundo a poder sacar su útero a través de la vía laparoscópica, que como sabemos toda la vía laparoscópica es una vía que nos permite que el paciente se recupere mucho más rápidamente, tiene un índice de infecciones mucho más bajo y pueden recomponerse o sea pueden introducirse nuevamente al ámbito laboral en un corto tiempo. Básicamente la internación ronda entre 24 y 48 horas, pero lo más importante es la recuperación en los días posteriores. Así que para nosotros es una gran cosa y esto es lo que un poco les queríamos contar. Poder hacer histerectomía se hace en todo el mundo, se hace en la provincia, se hace en otros lugares, pero bueno, ahora lo podemos hacer para todos los pacientes, sobre todo para la gente indigente que no tiene posibilidades de hacerlo en la parte privada. También les quería contar que también tenemos un videohisteroscopio, que nosotros ya lo habíamos anunciado en algún momento y lo estamos usando ahora y también comparte tecnología con la laparoscopía porque las videocámaras, las endocámaras son las mismas y también son cirugías mínimamente invasivas, que eso es un poco la tendencia mundial y creo que por ahí pasa un poco la cirugía en general. En los países donde tenemos referencia que se hacen bien las cosas, por ahí uno tiene que justificar por qué no lo hace por esta vía. Por ahí acá ahora todavía tenemos que justificar por qué lo hacemos, al revés. Pero bueno, nosotros acá hemos empezado un plan más que importante, empezar a hacer cirugía mínimamente invasiva y eso colabora mucho con el hospital y colabora mucho con los pacientes, sobre todo. ¡Suscríbete al canal!